El primer balance que en el 2018 hemos superado al 2017 turísticamente al largo. Eso significa que Misiones sigue estando entre las preferencias en cuanto a los lugares y los espacios turísticos del país. Significa también que no solo las preferencias, sino que hemos logrado aumentar en un tiempo macroeconómico que no es el más favorable, pero que gracias al turismo nacional, hemos logrado mantener a la actividad turística en los niveles óptimos. Máximo en un momento de crisis donde el turismo aparece como la actividad que por lo menos tiene la capacidad de generar algunos empleos en forma más rápida. En esta provincia el turismo ya se ha ubicado como el tercer sector económico en importancia de la provincia. Así que desde ese punto de vista ya hoy estamos ultimando los detalles para lo que va a ser la presencia de la provincia de Misiones en la Feria Internacional del Turismo. Por supuesto, de ahí después empezar a pensar en la temporada de grano. En el medio, en el medio, septiembre, octubre y noviembre son meses de muchos eventos en toda la provincia. Vos nombrabas la fiesta del mirante, esto es Santa Ana, pero también eventos automovilísticos, deportivos, culturales. La verdad que son meses de muchos eventos y esto de alguna manera es lo que permite también quitar cierta estacionalidad a la actividad turística y además llevar un poco los beneficios de lo que es el turismo a las distintas localidades que están organizando. Así que en ese sentido estamos muy conformes, sectorialmente hablando, en lo que es el turismo. Así que bueno, preparándonos para lo que se viene. Usted mencionó la situación macroeconómica que se está viviendo. ¿Cómo cree que puede impactar toda esta inestabilidad del dólar en el turismo a nivel provincial? El dólar tiene dos cuestiones. En un sentido de lo que es el turismo internacional, que es un turismo que en la Argentina ha dejado de venir hace 10 años ya. Es un turismo que en América Latina ha dejado de venir, pero en este contexto y en un proceso que estábamos recuperando en la Argentina, me parece que se acrecientan las posibilidades de que venga más turismo internacional. Y si el dólar barato, para ellos, ¿no es cierto?, te vuelve muy competitivo. Lo que sí vamos a tener que ver e ir observando es un poco cómo va a reaccionar el turismo nacional. Hoy el turismo nacional es más del 90% del turismo de Misiones. Hasta ahora habíamos aumentado el número de turistas respecto al año anterior, pero lo que se había mantenido o había disminuido es el gasto promedio por turistas, ¿no es cierto? Entonces, en ese esquema, digo, en estos primeros tiempos, que es un poco desconcierto, creo que el turismo aparece como una actividad, ¿viste?, uno espera a que se equilibren y se estabilicen los mercados financieros y en función del mercado financiero, después seguramente decidirá hacer las vacaciones. En general, lo que también nosotros, el argentino, se ha acostumbrado a salir, así que yo no dudo que no es que va a descender, pero sí creo que va a impactar mucho en lo que tiene que ver con el gasto turístico. ¿Usted prefiere que establece un dólar alto que beneficie el turismo extranjero o le gustaría que sea más bajo y que eso posibilite más el turismo interno? No, hoy el turismo nacional y el turismo interno es el que nos permite a nosotros pensar en un turismo internacional. Hoy el turismo nacional implica más de un 90%, y además esta inestabilidad del dólar lo que da también es inestabilidad a nivel de decisiones, es decir, decisiones que uno tiene que tomar, decir viajo, no viajo, voy allá, no voy allá. Y por otro lado, genera inflación el dólar en los mismos destinos turísticos, y eso tampoco conviene porque también retrae un poco lo que hay que usar.